Hola, en 8 minutos, si, 8 minutos les voy a enseñar a utilizar el comando camera Hay videos que duran hasta 20 minutos, pero yo te lo enseñare en 8 minutos Como vemos tenemos 3 argumentos principales, clear, fade y set Vamos a empezar con el primero, es clear, este argumento sirve para tener la función de solamente desactivar las cámaras o quitarlas Luego de esto tenemos el argumento fade, este sirve para ser fundidos o como yo suelo decir, desvanecidos Un ejemplo de esto es como vemos aquí a continuación Luego de esto tenemos 2 argumentos más dentro del argumento fade, que son el time y el color El time sirve para ajustar el tiempo del desvanecido Un ejemplo de ello es por ejemplo en el siguiente En el cual quiero que por ejemplo la animación de desvanecer al empezar dure 0.5 segundos Durante la animación quiero que también dure 0.5 segundos y al final 0.5 segundos Entonces luego de haber puesto eso, nos va a aparecer el argumento color Este lo podemos configurar de manera hexadecimal Por lo cual debemos utilizar números en vez de letras para poner el color Entonces un ejemplo de ello es por ejemplo poniendo 0, 0, 0 Que así vamos a hacer un efecto desvanecido pero negro Si queremos otro color, por ejemplo azul, podemos poner 0, 0 y 10 Que va a dar el valor que al final traducido en color es el azul Entonces continuando con esto vamos a pasar con la parte que es un poco más elaborada Que es el argumento set Aquí tenemos algunos argumentos con ellos pero vamos a empezar con el primero El primero es Minecraft third person Este sirve para ponernos en tercera persona Y luego de esto tenemos el que dice front Bueno, este sirve para ponernos también en tercera persona solamente que de frente Y luego tenemos el que es el de first person Que este sirve para ponernos en primera persona ¿Verdad que es sencillo? ¿No? Entonces vamos a pasar con la siguiente parte que es el example free Este es un poco más elaborado y nos sirve para poner pues nuestra cámara En posiciones específicas Un ejemplo de ello es con los siguientes argumentos Tenemos de primer lugar el que dice default Este pues nos va a poner en unas coordenadas de fábrica Creo que en cada mundo es la misma coordenada Entonces este de por sí no nos va a servir para nada Los que nos van a servir son los que dicen por ejemplo Is, post y rot Que estos son los más importantes En primer lugar tenemos el que dice is Este nos sirve para ejecutar una animación En primer lugar al poner este argumento Debemos poner los segundos que queremos que dure esta animación que vamos a poner Luego de esto las animaciones podemos elegir una de ellas En mi caso voy a elegir por ejemplo la linea Pero ustedes van a elegir la que gusten Entonces ponemos esta Y a continuación ponemos el argumento post Que sirve para poner una posición específica Yo voy a poner esta que están viendo en pantalla Y por último tenemos el argumento rot Que sirve para rotar la cámara En este caso significa rotation Entonces los ángulos en el que vamos a poder rotar la cámara Va a ser en X y en Y Bueno chicos ahora mismo me encuentro en mi mundo personalizado En el cual vamos a hacer una pequeña ejemplificación De como funciona o como puede funcionar este comando Para hacer cinemáticas en este caso Así que vamos a ver la siguiente cinemática que hice con comandos Y veamos Veamos ¡Suscríbete! 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 ¿Qué les pareció esta cinemática? Espero les haya gustado Porque en el siguiente video vamos a ver Cómo podemos hacer esta cinemática Y les adelanto que es mucho más fácil de hacer Que como antiguamente hacíamos cinemática Comenten qué les pareció el video Y nos vemos en la próxima